Nazario Ortiz, justo a la altura de la colonia Saltillo 400, se presentó otro percance vial en el que un chofer de un camión de carga le quitó el derecho de paso a un automovilista, causando daños materiales de consideración. Un aparatoso accidente con cuantiosos daños materiales ocurrió la tarde de este jueves en el Boulevard Nazario Ortiz, a la altura de la colonia Saltillo 400, donde un trailero salió de manera imprudente y chocó a un vehículo compacto. Salome Guzmán Ramos conducía un trailer materialista de una ferretera y pretendía incorporarse a Nazario, sin embargo no se percató de la cercanía de un Chevrolet Chevy, al cual impactó en el costado del copiloto. Álvaro Ramírez no pudo controlar su vehículo y se impactó contra el camellón central, donde terminó su loca carrera, sorprendiendo a los testigos que rápidamente llamaron al 911 para reportar lo sucedido. La línea CRUM del sistema de emergencias determinó que por fortuna ninguno de los involucrados presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos. Tránsito Municipal abanderó el percance y platicó con ambos conductores, los cuales llegaron a un acuerdo, pues el responsable aceptó la culpa y llamó a su aseguradora para entregar un pase de reparación del vehículo. Para Telezócalo, Daniel Revilla.